Bien, un placer estar aquí, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, excelente, con ánimos, super, genial, porque es viernes, si esto es viernes, si si si, que suerte, no hay como dimensión del tiempo particionado. Bien, la propuesta que se tiene aquí con ustedes, la vocación docente, del otro lado del texto, sin mayor ni más algarabía, ni mucho menos, me gustaría preguntarles, ¿qué se les ocurre tan solo con el título de la propuesta de hoy? ¿Qué es eso? ¿Qué se les ocurre? La vocación, y del otro lado del texto, ¿qué quiere decir eso? Tener vocación es cuando algo corre por mis sentidos, me enamora, me nutre, y me fortalece para hacer lo que hago, y eso se va a recupar en el día de hoy. De acuerdo, bien, bien, bien. ¿Y qué sería eso? Del otro lado. ¿Qué hay detrás de ello? Trabajo. ¿Y el tuyo? ¿Qué cosa es eso de... Ay, vamos a ver, vamos a ver justamente qué hay en ese... Dentro de toda esta parfarnalia en la que estamos expuestos. ¿Vale? Bien. La primera propuesta dentro de esta charla es definir qué cosa es docente. Ajá. O sea, ¿de dónde viene el término? ¿Qué significa? Porque para superficializar las palabras, somos buenísimos. Maestra, o maestro, o... Ay, es que los docentes, ¿no? El cuerpo docente. ¿Qué trama es eso? ¿No? O sea, docere, ¿de dónde viene? Es aquel que transmite que un conocimiento, punto. Cualquiera que fuese. Este no requiere de ninguna afirmación institucional de este gran leviatán por sistema. No, no, no. O sea, aquel que es docente, se asume docente, simplemente porta un algo y que lo transmite. Y lo transmite desde lo nato. No requiere preparación alguna para, o técnica, o instrumento pedagógico. No, 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 no. Este conduce. Ajá. A diferencia, por ejemplo, de lo que pudiéramos hablar del maestro. ¿Qué se les ocurre? Igual que te da la lectura. ¿Qué se les ocurre con las palabras maestro? ¿Qué es maestro? Para ustedes. Primero creen como un clachazo. ¿Qué? ¿Qué cosa es eso? Para mí que me van a hacer... ¿Qué, qué? El que transmite un conocimiento. El que transmite un conocimiento, existe el anterior, docente. Tienen algo que conduce, docene, conducere. Ajá. Sí, maestro. ¿Qué? Bueno, anteriormente se creía que el maestro era un círculo, ¿no? Se le llamaba maestro a los que impartían algo, los que enseñaban algo. Pero ahorita ya el maestro, el término maestro, ya se va más elevado. Y es un especialista o experto en algo. ¿Por qué ya tiene una maestra? De acuerdo. De ahí la palabra maestría. Magis. Más allá. Solo eso, ¿eh? Solo eso. Que porta un conocimiento, pero que no propiamente tiene esta dinámica de conducción. No, el programa sabe ser la expertiz en donde quiera que fuese. ¿Por qué? Porque porta un conocimiento mucho más elevado. Ajá. Tiene un grado más. Y así se conoce, ¿no? Dentro del burlesco sistema institucional, ¿no? La maestría. Ah, sí, 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 sí. Todas las rebombancias para el de la maestría. ¿Qué hace con eso saber? ¿Quién sabe, eh? Es azaroso pensar que porque tiene la maestría o porque se asume un maestro, tiene esta dinámica de conducción. Ajá. Estos dos términos disocian entre sí. No, no, no. Tienen propiamente un ligamento. Ajá. El profesor. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué se les ocurre con profesor? Que propiamente lo dice la palabra, ¿no? De esta ramificación indoeuropea. Ajá. Profesor. ¿Qué se les ocurre? Y de hecho nuestra lengua, corriente de estas tendencias eurocentristas, pues viene de por allá, ¿no? Y tenemos esa cultura. Profesar. No estamos propiamente esperando al profeta, ¿no? Que va a venir a profesar. Así es eso. Profesor es alguien que tiene la palabra de algo. Y viene a profesar, viene a inducir, viene a instrumentar. Viene a la pertinencia para decir la palabra. De acuerdo. De la pertinencia en cuanto a designio. Designio. Te designaron algo y lo vas a profesar, pero no propiamente tiene que ver con lo anterior. ¿Hasta aquí qué se les ocurre? ¿Cuál sería justamente la diferencia entre un docente, un maestro y un profesor? ¿Qué se les ocurre? Aquí en la práctica, en esta vida salvaje de día a día, ¿qué se les ocurre? Sí, la vida salvaje ocurre acá, en el cotidiano, por supuesto. Vamos a la jungla de la locura. ¿Qué cosa es todo esto? Ajá. ¿Qué se les ocurre? Yo creo que todas están como en la sala, ¿no? O sea, nosotros tenemos, somos docentes, estamos con los niños, pero no ya, algunas son maestras, porque tienen un conocimiento más, y quizás sí lo puedan como bajar con sus niños. Quizás sea un azaroso. Ajá. 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 Que puedan hacer, o sea, ocupar, utilizar lo que conocen para su práctica, y pues el profesor, que dice, es como el propietario de decir, tienes que hacer, también en algún momento nos dicen lo que tenemos que transmitir o decir. Ok. Yo voy a seguir el diámetro. Ok. Yo voy a seguir el diámetro. Ajá. Ajá. Ok, a ver, vamos a concentrarnos aquí tantito, vamos a interconectar estas palabras, ¿no? O sea, si docente es aquel que conduce y tiene un conocimiento y que lo transmite de una forma nata, ajá, se trae, como decía la compañera, las venas, recuerde, y pues quiera o no, lo conduce, lo transmite, ajá. El magis, por ejemplo, el maestro, esta como ramificación del vocablo, pues es un alguien que a voluntad de saber, ¿sí?, se instrumenta, se instruye en un saber adicional, ya tiene algo que el otro no, pero que no propiamente lo va a conducir en ese sentido. Y el profesor, ojo, mucho, 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 mucha atención aquí, ¿por qué? Porque al profesor lo designa, es aquel profeta que lo designa, es aquel que le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú vas a decir esto y vas a traer la salvación al pueblo o vas a encomendar este instrumento y, para no darle tantas vueltas al asunto, qué tal que nos reírnos un poquito acerca de esta gran parafarnaya que se vive en la jungla diaria, que se llama un nuevo modelo educativo, ¿no? Así, sin más ni más, vamos a descrochar esto, ¿no? ¿Por qué? Eres el profesor de ello, ¿ajá? Se te acaba de designar y destinar a profesar ello, ¿ajá? Lo cual, no propiamente, quiere decir que asumas este conocimiento, que lo tengas, aquí, porque sería ridiculizarnos en la práctica del cotidiano, si de pronto decimos, ¡yay, mira, ya me llegó el librito de aprendizajes claves! ¿Cuántas trae? ¿930 o 730 páginas? ¿Cuántas trae? 600. 600. Bueno, no, bueno, o sea, ya lo tengo, ¿no? Una cosa es que nos instrumentemos en el día a día para salvavalar un equiparable económico, o sea, presentar tu examen de evaluación, y fucha la librería, luego se le pagué a un maestro que nos estaba instrumentando bien chido, y ya lo pasé, todo en línea, y ahora ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tienes, lo tienes tú, ajá, ahora se te designa profesor, bien, perfecto, hasta ahí no tenemos gran lío. Pero de eso, a que tengas la conducción de ello, no propiamente, tienes que estar mirado, ¿saben? O sea, son cosas totalmente ajenas entre sí, y ahí les voy a poner el último de estos términos, ¿no? El educador, ¿qué es eso? Que viene también de esta raíz indoeuropea, educar, educar, ¿qué es eso? Educar, ¿qué se les ocurre? Educar viene de una palabra compuesta, la E, la E como este prefijo, que lo único que sugiere es la extracción, extraer, sacar, y aquí es donde le damos el giro de campana todo esto, ¿por qué? Una cosa es que lo transmitas notamente, otra cosa es que tengas un saber adicional, y otra cosa es que te designen a profesar esto, que quizás disocia de lo que por convicción tú quieres, tú sabes, o tú intuyes, y entonces aquí empieza a contrachocar, pero si le ponemos esto, no, bueno, porque el educador ese tiene una característica muy específica, este extrae para conducir, al trenza del docente, ese nada más conduce, y el otro extrae lo mejor de aquel, o las características del otro para su conducción, no es educar a ti, sino ahí sí es educar al otro, es conducir al otro, pero desde sus características, de ello viene la palabra, educar, educar, e extraigo de ti y te conduzco, eso es muy específico, irónicamente, irónicamente dentro de nuestro burdo sistema coloquial, se le resta mérito a las educadoras, y dentro de las educadoras se les tiene un estigma, por ejemplo, al jardín de niños, dicen, no, 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 ellos no son docentes, no son pedagogas, son educadoras, y bueno, evidentemente si hay como una diferenciación ahí, en cuanto a la práctica profesional, pero ya para estos términos, y hoy en 2008, no hay mucha diferencia en cuanto a la formación académica que ustedes portan, ¿sí? Pero en cuanto al instrumento de aplicación, ya en la práxis, es una cosa totalmente diferente, ustedes tienen un paquetote, ¿por qué minimizar el término educadora? He visto acompañadas de ustedes de jardín de niños que le dicen, ay, es que la educadora, no soy educadora, soy pedagoga, ¿por? ¿por? No sé, pareciera como que se le desbanca o se le minimiza al acto, cuando realmente es el mayor paquete, o sea, un paquetazo, el educar, porque no solo vas a instrumentar algo que ya aportas, ¿no? Sino que vas a extraer de ese, lo mejor de ese, para conducirlo. Entonces, bueno, más o menos ahí jugando un poquito dentro de los términos, pues tienen una chambota, ¿eh? Pero de entrada con ustedes mismos. Asimilar y concientizarse de la responsabilidad que implica jugar, jugar azarosamente con estos términos, ¿no? El otro día en una charla también con docentes, con profesores, preguntaba yo, ¿no? Bueno, a ver, ¿ustedes son docentes todo el tiempo? ¿Ustedes son profesores todo el tiempo? Y decían, sí, 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 es que eso, eso se lleva en la vida, no juegues. Entonces, algo estamos haciendo, no sé, raramente, ¿por qué? Porque efectivamente esto solo lo puedes ocupar y ejecutar en esa práctica, en esa singular práctica dentro de cierto contexto, ¿ah? Requieres de alumnos para ello, requieres de gente que pueda o se acerque a tu saber, y es ahí el gran reto, ¿por qué? Porque a ti ya te pusieron aquí, ellos no se acercan a ti. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que, justo, bajo las características propias que te anteceden, o sea, tu personalidad, tu ideología, tu forma, tu carácter, tu instrumento de lenguaje y cosas que más adelante tú, si les parece oportuno y andan de ánimo, podemos hablar, ¿qué es lo que vas a hacer tú para hacerte ameno a este transitar? Y no para una institución, para ti, para ti, para que no salgas golpeado, o golpeada, o no tan duro, al final, no de una jornada, sino de una jornada vocacional. Y voy hacia, acercándome hacia algo de la vocación. Bien, como propuesta de imagen, de hecho, está esta pintura, si tienen chance, pues hay clávense a Google, Isman Johnson, el alumno Ernst. ¿Qué se les ocurre con esta pintura? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué viene ahí? ¿Qué hay? Justo, hablando de la extracción, ¿qué? ¿Qué se extrae de aquí? Jugando con la posibilidad. ¿Qué viene? Yo no me atento a, no está cortando el instrumento musical, pero yo también creo que es una norma, una lógica. El objeto, el deseo, el instrumento, la herramienta, sí. Es que la luz aquí, no, por eso les preguntaste si alcanzan a ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se observa por acá? ¿Qué se les ocurre? Participen. No me digan que ya se nos acabaron sus chiquitines. ¿Qué otra cosa se hace? Me imagino que al estar cortando, él está en el tiempo de algo y el pequeño contiene el instrumento de la mano, está aprendiendo a la vez. Sí, bueno, sí, sí, sí. A ver, vamos a jugar con las posibilidades. La pintura se llama el alumno Ernest. ¿Quién es el alumno? El que toca a los dos. Los dos están en la otra. Pero no lo están. Ok. El alumno es este, entonces. El alumno. Él es el alumno. ¿Están de acuerdo? Pues es que depende de la perspectiva que alguien quiera tomar. Perspectiva al final, ¿no? Miren, alguien que sí sabe borrear las preguntas. No propiamente se da una respuesta, pero sí, sí. Eso es bien chido, ¿no? Hay que desarrollar esa habilidad a través del tiempo. Está genial. Y sí, tiene mucha razón, porque al final, cualquiera de los dos pudieran ser los alumnos. De hecho, este, vamos a jugar con la posibilidad de lo que sabemos. ¿Diariamente también te enseñan? Sí, si quieren, ¿cómo te enseñan? ¿Pero te enseñan? ¿Al final del día te enseñan? A su vocación, sí. Sí. O sea, diariamente. ¿Por qué? Porque no tienen otra forma de desarrollarlo. La única manera de desplegar eso que por convicción se asume que decidieron hacer, este es el único instrumento, y no estoy hablando de la flauta, no. Estoy hablando del instrumento como recurso. El niño. Ajá. Gracias a ese es la única posibilidad de que no te extingas existencialmente. Así de sencillo. No se mira desde esa perspectiva, como se decía hace un momento, a los dos, tres años, no, no más, ¿eh? Haz más, en el primer ciclo escolar inmediato a tu servicio, adiós. Chao, va, te extinguiste. Cerramos la cortina, nos vamos de vacaciones, nos subimos al tren de la amargura y vámonos. ¿De verdad? O sea, el asunto del existencialismo aquí es el que se pone a flote. Porque si este no tiene el instrumento de aprender y en ese aprender justamente la extracción del otro hacia una conducción que marque mi trascendencia, te mueves, te mueves. Pronto y se acabó. Mejor, pues vamos a poner un puesto de tacos, vamos a vender tortas o a ver qué hacemos, porque me muero, me muero, estoy muriendo, ajá. Y esto lo viven día a día, a día, a día, muchos de sus colegas, muchos de sus compañeros. ¿Por qué? Porque, ah, es difícil dentro de esta gran paraparnalia, comentaba yo, buscar justamente el equilibrio del punto medio, ajá. Pero también ese punto medio y este gran acto circense institucional, no nos damos cuenta que es justo el factor que me arroja a que yo pueda desplegar y desdoblar toda esa inquietud de ser, ser en acto, ajá. Y, bueno, vamos a verlo desde la otra perspectiva también, pero evidentemente aquí hay un estímulo, una captación de sentidos. O sea, el esteto, o sea, al máximo, ¿sí? Se simboliza con dos franquines. Si tienen chance, de verdad, métanse a buscar las pinturas de Isma Johnson. Están increíbles, increíbles. Tienen cantidades más. Podrían poner una diaria, y no se acaban las obras de Isma Johnson, una diaria durante todo un ciclo escolar sin repetir. Y con cada una de ellas tenemos un instrumento de apreciación. Para sí mismo y, por supuesto, para sus alumnos, ajá. Entonces, se me hace como bastante amable su trazo, ajá, en ese sentido. Bien. Vamos a hablar un poquito de cosas foscas. Aquí ha sido bastante amable en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿qué con este gran sistema? ¿Hacia dónde nos arroja? Sí, una cosa es querer ejercer la práctica de la vocación, otra cosa es apasionarse en el mundo del colectivo de los infantes, otra cosa es medir, o sea, como esta medición de resultados entre su aprendizaje, su cognición, su desarrollo, su desdoblamiento, y a su vez, el mío. Qué bueno que se pueda mirar así, pero tenemos un gran monstruo encima de nosotros. Tenemos esta gran losa que nos cae encima. Michel Foucault hace por ahí un muy interesante, muy puntual, por cierto, apartado dentro de su libro, La microfísica del poder, en donde sugiere que este acto anóptico nos está consumiendo, incluso dentro de este apartado, de este texto, hace un comunicado, más que un comunicado y más que un postulado, hace una súplica, una petición hacia el campo de los docentes, y es que justamente el atropello político institucional en el cual se forjó su práctica desde hace 300 años, estaba siendo, pero acribillada por la necesidad político financiero, político institucional, no sé, pero la opresión al máximo, ¿sí? Dentro de esto, bueno, pues, él juega, aunque no es propiamente su término, pero él lo retoma y lo retoma y lo aterriza con una practicidad sin igual acerca del panoptismo. ¿Qué cosa es el panoptismo? Pues es el gran ojo que todo lo ve. Y, en la de cuentas, es el gran ojo que todo lo ve. En su tratado de vigilar y castigar, igualmente, Michel Foucault sugiere que, por ejemplo, todas estas instituciones educativas tienen una gran similitud, ¿a qué? a las instituciones psiquiátricas, a las carcelarias que copian y reproducen un formato lotificado, como el de las fábricas de aquel entonces, bueno, de aquel entonces, de los últimos 200 años, y, pues, no ha cambiado mucho. Y el formato es exactamente el mismo, ¿ajá? Por eso, Foucault se atreve a... Él no era propiamente pedagogo, ¿no? Él era sociólogo, psicopatólogo, psicólogo y, pues, por formación académica, no más, pero hasta antropólogo social me salía, ¿eh? O sea, bastante letrado el tipo. Se mete e incursiona en asuntos del psicoanálisis, la medicina, la biotecnología, y no bueno. O sea, tienen unos tratados bastante interesantes. Él sugiere aquí en este asunto que esta reproducción mecánica automatizada de un sistema social está atropellando justo el ejercicio y la práctica vocacional del docente. El docente no es algo que se haya instrumentado como lo conocemos, así como en este formato, a partir de la revolución industrial. No. O sea, que las necesidades invitaron a que se crearan estos formatos de enseñanza, pues, sí, es cierto. Sin embargo, no. Esta práctica es milenaria. Si hay una práctica milenaria, es la del docente, porque el docente siempre se ha apropiado del entorno, apropiado de los avances, tanto de literatura, poesía, escultura, las artes, y las ha arrojado hacia una enseñanza. La práctica es milenaria. Antes siquiera de que se definiera un término de maestro, de docente, de profesor, o sea, esta práctica ya se llevaba a cabo. Ajá. Y es por eso que Michelle Bucos sugiere, mucho cuidado, por favor, con lo que se está representando. Los tenemos lotificados, los tenemos clasificados, los tenemos justamente en este ordenatorio, en donde es prácticamente imposible llegar a observar, si es que hay un observable, una medición constante acerca de qué, de la evolución de desarrollo de los niños. Es imposible, imposible. Sin embargo, las posibilidades del docente en este campo, en materia del sistema, también es imposible que las pueda desbancar, porque no tiene otro recurso para poder ejercer su vocación. Lo que sugiere es que tengan cuidado ya en la práctica de lo cotidiano. Ajá. Que no caigamos justo en estas burlescas teorías de la psicopatología de aquel entonces, que para hoy, no, bueno, pues, ¿qué les gusta? Ay, es que, ¿sabe qué, mamita? Su hijo, yo creo que tiene déficit de atención, ¿no? O tiene déficit de atención con hiperactividad. O, ¿por qué clasificar? ¿Por qué clasificar ante una inconsistencia, y una, ciertamente, es una incompetencia ante este gran sistema que nos cae como losa, y si este sistema nos marca un profesor específico, pero este profesor específico disrumpe de la cotidianidad, entonces tenemos que etiquetarlo, tenemos que clasificarlo, porque si no, pues nosotros mismos nos metemos en broncas. Ok, hasta ahí, ¿todo bien? Se hace el protocolo, o sea, las gestiones administrativas, las gestiones de los formatos, las gestiones del seguimiento, de los registros, pues es algo que se ha de hacer. No tienes otra forma de poder ejercer tu vocación. Exacto, o sea, hasta ahí no nos vamos a pelear, no nos vamos a pelear con el sistema, no, sino, ¿qué vas a hacer tú para hacerte amable esto del sistema? Porque de ahí a que te lo creas, uff, no, pues nos subimos al tren, pero ahora de la locura, ¿de dónde sabes que te lo crees? Que lo crees en realidad, no inventes. Estás muerto existencialmente. Así, distinto. Ajá, y una cosa es todo el protocolo que se debe de hacer, y otra cosa es que te asumas ese protocolo. ¿Por qué? Porque ahora tendrías un instrumento, un arma, para ti mismo, y para todo lo que te rodea. Y lo que te rodea, son infantes en ese sentido. Ajá. Y yo creo que lo había previsto desde los años 70, ajá. En este sentido, miren, vigilar y castigar una sociedad totalmente tergiversada desde las condiciones posguerra, ¿cierto? Y no somos, sino más que este lastre, este rezago cultural, si se le puede llamar así, de aquellas situaciones políticas. ¿Por qué? La educación formal cambió totalmente a partir de los años 50, ajá. La psicología ha cometido unos atropellos barbáricos, barbáricos. El psicoanálisis se divide de la psicología, la educación se divide de la pedagogía, la psicología y la educación formal van de la mano, en tanto que la pedagogía y el psicoanálisis siguen su transitar en la investigación, como que no se lo cree mucho, como que, a ver, no se trata ni de desarrollos experimentales, no se trata de normar al sujeto, no se trata de domesticarlo, no se... No, creemos que no se trata de eso. Se trata de, más o menos, brindarle las posibilidades al contexto y a relación de que pueda amenizar este gran corpus del sistema. Si el chavito de cuatro años no lo comprende, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque aquel que ya está profesando un sistema del cual ya no tuvo distancia crítica y autocrítica, o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Y qué es lo que me está pasando a mí ante lo que está sucediendo a mi alrededor? Si ya esta distancia de la crítica se nubló, entonces tienes un arma y el primero que vas a apuntar es a ti. ¿Por qué? Porque ante la frustración y la incapacidad de no poder comunicarte con uno, con dos, o con un grupo, o con un masivo, o con un grado escolar, o con dos, o con tres, o con diez, pues yo creo que ahí sí salta la pregunta. ¿No será que estoy muriendo? Dijo, eso podría ser una gran pregunta. ¿No será que este gran ridículo sistema me está cayendo de peso? A ver, una forma específica que le funcione a mí para sopesar este gran trámite, trámite es nada más, pero que no ponga en juego mi vocación. Llegar a esto es casi imposible. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad hiper globalizada y en tanto a ello las necesidades de clasificación cada vez son más severas. Justo les platicaba a los papás en la mañana no puede ser. Veo a chavitos de seis años, de siete años, metiéndose prosaca. ¿Es neta? ¿De dónde salió esto? Justo de estos lugares. Justo de estos lugares. Ante la imposibilidad, ante la imposibilidad de poder instrumentar algo imposible, ¿eh? Veo, qué bueno que ya tienen toda la nueva, todo el modelo, el nuevo modelo educativo súper bien digerido, yo sé que ya lo tienen, pero en marzo no se acaba. En marzo se acaba. Y no porque se acaba en marzo quiere decir que no te empates de ello, porque al final es experiencia para ti. Y es que ahí es donde empezamos a ridiculizar la vocación. Una cosa es que esto sea un asunto burlesco y otra cosa es que esto no me dote de experiencia, no me dote de criterio, no me dote de habilidades para sopesar todo lo visible políticamente que viene. ¿Por qué? Porque gracias a toda esta experiencia que puedo acumular, pues es que me puedo ejercer mi pasión, mi vocación. ¿Ajá? No sé. En ese sentido, yo creo que el sistema nos está rebasando, ¿saben? Y de verdad nos está rebasando en muchos aspectos, porque ¿quién dice? En serio, y esto es una pregunta que sí les lanzo y me gustaría que me nutrieran de ello. ¿Quién dice o quién determina cuál es una conducta de lo normal y lo anormal en un infante en un periodo de 3 a 5? Jugando con esta posibilidad, ¿quién se aventura? ¿Qué es normal? Lo que sea, ¿no? Es anormal. O que se asuma como normal. O que se asuma como anormal. Foucault también tiene un libro buenísimo de los anormales, por cierto, ¿eh? No, yo no sé de promoción a Foucault, no sé por qué me están saliendo textos de él, pero bueno. A ver, ¿quién dice qué es normal y qué es anormal? Porque hay algo que sucede y sucede en las primarias y sucede en las secundarias. Y ahí justamente vienen a condensarse todas estas conductas clasificadas, pero a través de un burdo seguimiento